Amigos de AZGAME, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal Hoy estamos en un juego nuevo en el que te voy a estar mostrando En el que te voy a estar, eh... Nada, enseñando un poco de... En qué consiste, qué cambios hay Los cambios no los puedo decir tanto en realidad porque no jugué al Fútbol Manager 2022 Al 2022 sinceramente, hace varios Fútbol Manager que no me centro en jugarlo Pero acá como ya están viendo, tienen las licencias de la Champions, de la Europa League, de la Supercopa, de la Conference Eso está muy bueno porque tiene las licencias, ¿sí? Eso viene licenciado Con respecto al tema de licencias, ahora yo les voy a estar comentando unas cositas importantes sobre el tema de las licencias En el cual yo voy a estar explicándoles Y si gusta este video y quieren, voy a traer un video tutorial sobre unas licencias que hay para Fútbol Manager 2023 Que acaba de salir hace nada, hace muy pero muy poco Yo lo tengo porque estoy pagando el Game Pass, eso se los recomiendo a muchos La verdad Xbox no me paga ni nada por el estilo, estoy haciendo una promoción totalmente gratis Pero nada, o sea, yo con tal de ayudarlos a ustedes y de que puedan gastar el menor dinero posible y tener buenos beneficios Lo diré, no me importa el tema publicidad y demás El Game Pass está muy barato gente, el primer mes lo pagás menos de 100 pesos Y después mensualmente son 1000 pesos justos o redondos o por ahí Que pagás por mes y tenés infinidad de juegos gratis En este caso también está el Fútbol Manager 2023, por eso lo estoy trayendo Este juego salió el día, no sé si salió hoy o ayer o antes de ayer Hace muy poquito que salió Y ahora les voy a estar mostrando un poco Primero acá tienen la parte donde se tienen que crear a su DT Donde yo ahora le voy a dar a descartar y salir Pero no creo que pueda escapar a esto porque seguramente esto mismo lo voy a tener que hacer Más adelante cuando me haga una nueva partida Acá tienen el menú, el tema de las preferencias El tema de, bueno el manual y toda la movida de lo que es el juego base Y si ustedes por ejemplo, bueno pueden jugar una partida en línea obviamente O bueno cargan una partida o le dan a comenzar una nueva partida Y acá tienen para elegir como primera opción para jugar una nueva partida Para crear un club y acá hay unos DAF de fantasía, partidas en línea y cara a cara O sea, está bueno, tiene varias cosas en lo cual yo voy a ir ahora obviamente a nueva partida Acá gente es lo que más le quiero explicar El Fútbol Manager 2023 de base viene sin las licencias de los escudos y demás Yo, gracias a Fran BD, un moderador del canal Muchas gracias Fran por la ayuda Gracias a él ya hay, bueno gracias a él no, él no los creó Pero él me hizo saber que hay mods para Fútbol Manager 2023 Para licenciar lo que es escudos, jugadores, nombres de equipos Bueno, mucho para mejorar ahí Que eso es lo que yo les comenté al principio Si gustan este video le dan un buen like y llegamos a una buena cierta cantidad de likes Y apoyan, en estos días traeré un video tutorial de cómo instalar las licencias para Fútbol Manager 2023 Y poder tener todo licenciado Acá yo, bueno acá tienen todas las ligas África, Asia, Europa Yo quiero tratar de buscar algo que esté licenciado No sé si habrá algo licenciado Es una realidad también No sé si la, claro no, no hay nada Ah, el Manchester City está licenciado por ejemplo Vamos a ir entonces con el Manchester City Y le vamos a dar a partida rápida Y vamos a mirar un poco Bueno, esto suele tardar bastante porque Tengan paciencia si lo crean en una partida Porque son muchas ligas las que se tienen que cargar Muchísimas cosas Recuerden que Fútbol Manager es un juego muy, muy, muy extenso A la hora de tomar decisiones A la hora de hablar del plantel A la hora de la psicología O la mente o la mentalidad del jugador De las tácticas, de las estrategias, de los refuerzos O sea, es un juego muy extenso Muy amplio que requiere de mucha paciencia No sé si traeré alguna serie de Fútbol Manager Lo veré, de momento no Pero veré Capaz puedo hacer algo del Mundial de Qatar Bueno, veremos Veremos qué es lo que podemos hacer Pero bueno, ahora hay que esperar a que cargue Y seguir con el siguiente paso Bueno gente Yo ya estuve creando un poquito Lo voy a hacer medio rápido Creé mi personaje Gente, vienen todos los pueblos, todas las ciudades Para elegir el lugar de nacimiento No tiene ningún tipo de sentido Podés elegir cuerpo, la cabeza, el atuendo O sea, le podés cambiar muchas cosas Al jugador Le podés poner el color de la chaqueta El color de la camisa Le podés elegir el color de la chaqueta Con una ¿Cómo es? Con una paleta de colores Que la verdad que lo hace muy bueno También Por ejemplo, le podés poner un saco blanco Y una camisita negra Que queda muy fachero Bueno, así se le puede hacer todo También la corbata La corbata blanca, por ejemplo Y así todo Bueno, así parece que estoy yendo a un casamiento Más que un DT Pero bueno Se le puede agregar accesorios Se le puede agregar un montón de cosas O sea Se pueden hacer muchas cosas ¿Sí? Se pueden hacer muchas cosas Este Y no sé qué puedo hacer Igual acá No sé cómo avanzar Estilo de manager Ah, mirá acá Uy, no Es muy extenso esto, gente Acá le podés elegir los atributos No ¿Qué? Es una locura esto Bueno, acá podés poner de todo, gente Yo no entiendo mucho, la verdad Pero esto requiere de 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 ponerle mucho De ponerle mucha paciencia Pero la verdad que está Muy, pero muy bueno No me deja confirmar Y hoy sí me dejaba confirmar Ahí está Le das a confirmar Le das a comenzar Y automáticamente Te carga En teoría Sí Te carga Lo que es La partida De DT Yo lo quería así nomás Queré con mi nombre y apellido Pero no Ya O sea Ustedes si quieren hacerlo Lo van a hacer obviamente Se van a tomar más tiempo Yo no voy a hacer ninguna serie Ni nada por el estilo De momento Entonces por eso lo estoy creando rápido Para ver un poquito cómo está Ah, acá había que darle siguiente Bueno Y acá vienen una serie de cosas Que la verdad Que es Una locura La cantidad de cosas Que te detalla Al licenciar todo el juego Gente Acá el City está licenciado Pero al licenciar todo el juego Con las cosas que hay Para instalarle También Te va a venir licenciado Todo lo que es Todos los equipos Con su nombre del estadio La capacidad El kit El escudo O sea Licenciar todo el Football Manager La verdad que sería Que es un golazo Acá está la formación Que justamente el City Tiene Las caras de los jugadores No creo que las tenga Otros clubes Se puede Con la licencia Y acá a la derecha Dice No hay obligaciones De fichaje Y acá dice Obligaciones de sesiones De sesión Nahuel Bustos Yangel Herrera Saka Stephen Bueno Esto Son como Obligaciones Igual me suena Medio Medio Un poco mucho Ferran Soriano Director General La directiva ha decidido Su visión A largo plazo Pero convocaré Una reunión rápida En los próximos días Para hablar sobre Algún pequeño retoque Que quieres hacer Mucha info gente Mucho texto Y mucha info Por ejemplo Jugar fútbol ofensivo Y nosotros Ah igual acá Ah no podemos interactuar Igual acá No Ah no puedo interactuar O si No creo que no puedo Estoy clickeando sobre las cosas Y no puedo interactuar Así que creo que solamente Todo esto es data Si Iniciación de ojeo Lo podemos enviar Hoy mismo Y acá Ah esto es para el inicio Bien para iniciación A las tácticas Y demás Acá vos podes elegir Que queres Empezar a trabajar Pronto O rápido Y acá dice Ah bueno acá Para programar Conferencia de prensa De hablar con los medios Vos podes elegir Si queres hacerlo o no Concretar un amistoso Entre los jugadores Del equipo Para valor la plantilla O sea Hacer un amistoso Entre el mismo equipo Equipo A y B Y analizar la plantilla Y concretar una reunión Con el cuerpo técnico Esto lo podes elegir Cada semana Quincenalmente O cada mes Y el tema De programar una conferencia Le vamos a poner Bueno acá Le vamos a dejar Todo en sí Y acá tenemos Bien les va a aparecer Para poder guardar La partida La partida Se les va a guardar Automáticamente Después acá Gente yo no voy A explicar todo Porque voy a estar Voy a hacer Un gameplay De una hora y media Y yo me voy a tirar Acá Toda la tarde Explicándoles Todas las cosas Esto un poco Intuitivo Y también acá Ya es parte De que ustedes Indaguen un poco En el juego Yo no voy a entrar A explicar cosa Por cosa Porque incluso yo Hay cosas Que no las entiendo Porque el primer contacto Con Fútbol Manager Lo estoy teniendo Ahora Pero sin más palabras Acá tenés Acá está Lo que es la plantilla Creo que dentro De la plantilla No sé en qué parte Estará Yo recuerdo Que siempre están Las reservas Las divisiones inferiores Y demás Para poder verlas Pero no sé bien En qué parte Estará eso Pero bueno Después tenés El plan de la plantilla Que hay basa tácticas Y acá tenés El tema de Control de posesión Contrapresión Tiki Taka Tiki Taka Vertical O sea El estilo de juego Que vos le podés dar Al equipo Tenés un montón De opciones Pero un montón Un montón de opciones Si vos las cliqueas Te muestra Cómo querés Que tu equipo Juego Esto es una locura Esto está muy bueno Podés elegir Por ejemplo El Tiki Taka Que es un equipo Que toca mucho De primera El Tiki Taka Vertical Que es un poco más Que toca de primera Pero un poco más Directo Un juego un poco más directo Juego por banda También lo mismo Para poder Ser vertical Pero por las bandas Y ahí ya empezar A jugar con más nueves Si querés jugar por las bandas Y terminar en centro Vía rápida Que es el pelotazo Supongo No lo vi Pero claro Pelotazo largo Contraataque fluido También Bueno Así tienen un montón Un montón Y hasta incluso podés cargar tácticas O sea No tiene ningún tipo de sentido La verdad La verdad Que esto está Muy bueno No sé si estaba En el Fútbol Manager 2022 La verdad que Que desconozco Pero está Pero está bueno En la parte de entrenamiento Gente Me estoy sorprendiendo Con lo Lo amplio que es esto En la parte de entrenamiento Vos podés elegir El calendario De cómo querés que entrenen Y qué querés que entrenen Acá está puesto todo Por defecto En físico Y acá también tenés Unas notificaciones De los jugadores Que te dicen Que estuvieron muy contentos Con el equipo Con el entrenamiento Que estuvieron muy satisfechos Y que les gustó Y vos por ejemplo Si querés cambiar una parte Un día querés cambiar El estilo de 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 entrenamiento Venís acá Y te dirigís por ejemplo A posesión Le das a confirmar Y Se debería haber Ah bueno me parece Bueno se debería cambiar No lo Esto no lo tengo muy bien Todavía Claro a ver Si le das ahí Ofensiva Claro ahí está ¿Ves? Se cambia Y entonces vos podés trabajar Todos los días Una cosa distinta Posesión Lo físico La portería La defensiva Lo táctico Podés hacer también Entrenamiento específico Para jugadores de campo En específico O sea podés hacer muchas cosas Está muy buena la parte De entrenamiento también Después en la parte De centro médico Tenés lo que es Una grilla De tu Del estado actual De tus jugadores Si se lesionaron Si están al borde De una lesión Para cuánto tienen En caso de que tengan Una lesión Por ejemplo acá dice La port Que es titular habitual Dice una rotura De los ligamentos De la rodilla Tiene de dos A tres meses Si te vas Por ejemplo A lesiones actuales Acá te aparece una lista Con las lesiones actuales De todos los jugadores Tenés el historial De lesiones También está bueno El historial de lesiones Porque es para seguir Si jugás unas temporadas Largas Jugás dos o tres años Tenés el historial entero De ver Decir Che pero a ver Que jugador se me suele romper mucho Vas al historial de lesiones Y decís Uy este jugador Se me lesiona mucho Por qué se me lesiona Qué le hace falta Y le podés entrenar Otras cosas para mejorar En cierta parte O lo podés vender Para que Porque no te sirve O porque se te lesiona mucho Está muy buena también Esta parte de De entrenamiento De centro médico Perdón La verdad gente Que estoy salteando Y buscando algunas cosas importantes Porque sinceramente Esto no tiene ningún tipo De sentido lo largo que es Acá tenés el calendario De todos los partidos Que tenés para jugar Que también está muy bueno La Community Shield La Premier Creo que por acá también Aparece la Carabao Cup Bueno no aparece de momento Champions Pero no sé cómo será El tema del calendario La parte de fichaje Es lo mismo Acá aparece Julian Alvarez Como uno de los últimos fichajes Y demás La visión de Seguramente gente Me esté saltando Un montón de cosas Acá está la economía Para seguir todos los números Con mucha info también Seguramente me esté saltando Cosas muy importantes La verdad Pero no hice Este video Con la idea De De mostrar todo De manera detallada Sino que algunas cositas Más importantes Seguramente me salte Bueno seguramente no Me salteé miles de cosas Que tiene este juego Pero si muestra todo Va a quedar un video Muy extenso Y tampoco tiene mucho sentido Lo que voy a hacer gente Si apoyan mucho este video A partir De Pasado mañana O dentro de tres O cuatro días Traer un video Tutorial De cómo instalar Las licencias Para Football Manager 2023 Así que nada Por acá voy a dejar el video Simplemente una explicación Media rapidita Y resumida O lo más resumida posible De qué trae este juego De cómo es De cómo es el menú De las cosas que tiene Y demás Y vuelvo a decir Habiéndome quedado Muchas cosas afuera Que bueno Si me pondré a jugar Y arrancar una serie Me voy a tener que familiarizar Un poquito más Con muchas de estas cosas Muchas gracias Cualquier duda Cualquier pregunta que tengan En los comentarios Las dejan Siempre que sea con respeto Digo siempre lo mismo Va a ser aceptado Muchas gracias Y en el siguiente video Nos vemos con mucho Pero mucho más Adiós